A ver, entre las notas curiosas, ahí les va una. En el norte de Argentina, los gendarmes acaban de agarrar a unos narcotraficantes que usaban para mover su mercancía un vehículo de pompas fúnebres. ¡Ah, carrosa! ¿Así quién les paraba a él? Pasaba la droga y ellos se persignaban. Todos muy compungidos. Ahí te va otra nota curiosísima. En Navarra, al norte de Navarra, esto es en España. El pueblo entero ha estallado de alegría porque nació una niña. Es la primera bebé que nace en la localidad desde hace 22 años y su llegada se ha convertido en toda una feria. Todos están visitándola, incluido el alcalde, y sus paseos son interrumpidos continuamente por vecinos que quieren tomarla entre sus brazos. En 22 años, un solo nacimiento. Una película de eso, que dejan de nacer niños y de repente, después de mucho tiempo, nace uno y se convierte en una especie de prenda valiosísima y todo el mundo la quiere secuestrar. Es una película inglesa de suspenso, muy buena. ¿Quién sabe cuál sería? Pero eso muestra la descomposición que está sufriendo el ser humano. Imagínate interrumpir la reproducción en 22 años. No importa que sea una zona, ¿eh? No, pues es toda Europa. Sí. Sus métodos resultaron aquellos de un solo hijo o dos hijos. En China tuvo que ser a forcior. Sí, en China es lo que ocurrió para bajar esa producción de hijos por donde quiera. Bueno, miren, déjenme platicarles. Pues en Río de Janeiro, una adolescente brasileña de 17 años con bulimia, hace tres meses se tragó un cepillo de dientes cuando lo usaba para intentar provocarse un vómito. Pues ya fue dada de alta, le tuvieron que hacer cirugía para la extracción del cepillo. El procedimiento, quién sabe qué, no sé qué cosa, y el hospital, y ya todo lo demás son pormenores. Sí, esos se destruyen el esófago con los jugos gástricos. Los dientes, la mucosa bucal, todo, todo. Transcrito. Tracto. Un saludo.